Algunas de las figuras literarias tienen un reconocimiento en torno a Europa y otras no fueron tan conocidas. Stephen F. Weiss nació el 28 de noviembre de 1881 en Viena, en Austria, y murió el 23 de febrero de 1942 en Petrópolis, estado de Río de Janeiro, en Brasil. Fue escritor, biógrafo y activista social austríaco, posteriormente nacionalizado británico. Sus obras estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y fue muy popular entre las décadas de 1920 y 1930. Obra, El mundo de ayer, que se publicó en 1941. Charles Baudelaire nació el 9 de abril de 1821 en París, en Francia, y murió el 31 de agosto de 1867 en París, en Francia. Fue poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Paul Berlain lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX, debido a su cultura bohemia y de excesos, y a la visión del mal que impregna su obra. Obra, Pequeños poemas en prosa, que se publicó en 1869. Paul Berlain nació el 30 de marzo de 1844 en Metz, en Francia, y murió el 8 de enero de 1896 en París, en Francia. Fue poeta francés, perteneciente al simbolismo, en la parte de la lírica, y una diversidad de tendencias que muestran un mundo literario donde está todo mediado por la metáfora y la alegoría. Obra, Poemas Saturnianos, que se publicó en 1866. Emil Berlain nació el 21 de mayo de 1855 en Saint-Amant, en Bélgica, y murió el 27 de noviembre de 1916 en Rouen, en Francia. Fue poeta en lengua francesa, de origen flamenco, y uno de los principales fundadores del modernismo. Prendió el francés de su familia y también el dialecto flamenco de su localidad natal. Aunque todo esto lo perdió porque con la edad de 10 años le enviaron a un internado. Romain Roland nació el 29 de enero de 1866 en Clamethy, en Francia, y murió el 30 de diciembre de 1944 en Bezzelein, en Francia. Fue escritor francés, su primer libro lo publicó en 1902 cuando tenía 36 años. Frank Wedekind nació el 24 de julio de 1864 en Hannover, en Alemania, y murió el 9 de marzo de 1918 en Múnich, en Alemania. Fue dramaturgo alemán, obra Despertar de Primavera, que se publicó en 1906. Gerhard Habmann nació el 15 de noviembre de 1862 en S.H.W.S.Drog, Polonia, y murió el 7 de junio de 1944 en Hadnikov, Helenia, Góraff, Polonia. Y fue dramaturgo, novelista y poeta alemán que perteneció al naturalismo y que en 1912 obtuvo el premio Nobel de Literatura, obra La piel de Castor, que se publicó en 1893. Algunas de ellas son muy conocidas, otras no tanto, pero tuvieron un papel destacado dentro de la historia de la literatura. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo logrado de Historia. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.